Son las 9 de la mañana, viernes 1 de abril. Desde El Mirador le damos los buenos días. Aquí comienza El Mirador de Andacadiz. Saludos, buenos días desde El Mirador. Nos asomamos a esta nueva jornada que es 1 de abril y viernes. ¿Y bien que lo celebramos? Sea porque estrenamos mes, sea porque estamos ya en el cuarto de lo que va de año o sea porque también celebramos que se concluye esta semana. Bueno, pero sobre todo, piensen una cosa. El mes de abril, mes tradicional de las alergias y de las ferias, del comienzo de las ferias. Y miren por dónde. Alergias, ferias y también del fin del teatrillo. Del teatrillo o de lo que quiera Dios que haya sido estos 103 días, digo bien, 103 días que se cumplen ya sin gobierno, sin acuerdo entre las fuerzas políticas que resultaron elegidas tras el 20 de diciembre, sin acuerdo como digo, y con la interinidad del pasado gobierno. Pues 103 días que en cualquier caso se resolverán este mes de abril. Si no le es suficiente esto que les digo para buscarse un consuelo, que es primero de abril y que es viernes, piensen otra cosa. Pues hoy, precisamente, primero de abril, se celebra el Día de la Diversión en el Trabajo. Bueno, pues celebrémoslo. Y así lo vamos a hacer aquí, desde el mirador que, entre otras cosas, a pesar de todo, tenemos la firme intención de celebrarlo, aunque las noticias que vengan hoy en el plano internacional no sean todos los favorables o amables que quisiéramos. Pero bueno, se las paso a relatar un poco cómo viene el día y qué es noticia hoy. Pues, por ejemplo, que el defensor del pueblo andaluz dice que la crisis no nos ha abandonado. Por ejemplo, dice Maestu que los indicadores de pobreza aquí en Andalucía y la exclusión social alertan del deterioro permanente que aún sufrimos. El Santander tampoco son precisamente buenas noticias. El Santander, que cerrará, anuncia 425 oficinas y reducirá la plantilla. El Etarra Cantauri, procesado por el clima de Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues algo que celebrar, no le quepa duda. Y en página internacional, Barack Obama, lo tenemos precisamente en la cuestión de la lucha antiterrorista contra el Daesh y en una cumbre, precisamente, para que no tengan posibilidad de hacerse con armas nucleares. Bueno, las autoridades belgas, también en página internacional de antiterrorismo, han extraditado a Deslandes a Francia y, al menos, también, desgraciado suceso, 19 muertos en un suceso ocurrido, 19 muertos y 85 heridos al derrumbarse un puente en la India. Volviendo aquí a la provincia y a la capital, ¿qué les contamos también? Pues les contamos que la indemnización por el pabellón Portillo, por las obras no ejecutadas de la construcción del nuevo Portillo, se terminarán de pagar este año. Estamos hablando de 641.000 euros que se han incluido en el contrato, precisamente, de la constructora, en el borrador de los presupuestos para este próximo año, pendientes aún de aprobación. También les contamos que el consistorio ha comenzado a descentrar el paseo del campo de las balas. Veremos, al final, cuál es el destino que se le da a aquella parcela. Y también les contamos que el Ayuntamiento aplaude el nuevo concierto de 101 plazas para la guardería de Josefina Fornel. Y Manuel Estrella, nuevo presidente, bueno, mejor dicho, renueva su cargo de presidente de la Audiencia Provincial, de Cádiz, viene ostentando el cargo desde 2011 y desde aquí les felicitamos. Y en cuanto al tiempo, ¿qué les decimos? Pues ayer decíamos que venía un poco de frío y bien que se nota, aunque haga a esta hora de la mañana, 9 y 4 minutos, en el exterior de los estudios de Onda Cádiz, 12 grados, la sensación de frío, ya les digo, que es de rebequita. Pero bueno, mejor lo vemos con la previsión del tiempo para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy, en la bahía de Cádiz, de cielos despejados con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 20 grados de máxima y los 9 grados de mínima. Los vientos serán del norte rolando a variables flojos en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos nubosos de tipo alto, más frecuentes en la sierra y nieblas a primeras horas de la mañana en la campiña. Las temperaturas mínimas en descenso oscilarán, entre los 20 grados de máxima y los 3 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del norte flojos en el interior, tendiendo a variables con poniente en el estrecho. En Andalucía habrá estabilidad en la región, con nubes de evolución en el extremo occidental y en las montañas del interior. Las temperaturas mínimas en descenso fluctuarán, entre los 22 grados de máxima en Huelva y los 0 grados centígrados de mínima en Granada. Los vientos circularán del norte con áreas de variables flojos en el Mediterráneo, tendiendo a flojos variables en el interior. A continuación les ofrecemos la tabla de oleaje y marea. A continuación les ofrecemos la tabla de oleaje y marea. El sol que empiece a calentar y tendremos, y así lo esperamos, disfrutaremos de un día fantástico inicio de fin de semana. Bueno, pues como cada mañana, desde El Mirador, ¿qué hacemos ahora? A asomarnos para ver qué nos cuentan los compañeros del papel. Vamos a las portadas de los periódicos. Comenzando por Diario de Cádiz, noticia de apertura para el periódico del grupo Jolie. Y Puerto Real ya tiene el material para empezar con los petroleros. El primero para el que ha llegado el acero desde Corea se llamará Monte Udala. Cuentas de Navantia, que en el 2015 también destaca el Diario de Cádiz, cerraron con 167 millones de pérdidas que se achaca a la falta de actividad. También destacado en la portada del Diario de Cádiz, que la UCA se estanca en investigación, pero mejora en innovación. La Universidad de Cádiz se sitúa en un puesto intermedio en el conjunto del país, según un análisis que después precisamente hablaremos de él. Y un regalo por los 60 años es la fotografía de portada del Diario de Cádiz de Tomás Osborne y David de la Encina e Iván Llanza, anoche en la inauguración del Toro Gallery del Puerto de Santa María. Vamos a dar el salto a continuación al periódico La Voz. El grupo Vocento, el rotativo del grupo Vocento, abre información también con el tema de Navantia. Y dice así, el plan industrial de Navantia incendia las reacciones entre los partidos. El PP devuelve el revés al PSOE y confirma que el gobierno ya lleva meses negociando un documento con los sindicatos. Y la fotografía de portada para el periódico La Voz, pues un pescador con una embarcación y las anclas precisamente en el muelle. Dice así, nuevo recurso judicial para defender un arte de pesca centenario. Los almadraveros de Cádiz recurren de nuevo. La orden ministerial para el reparto de la cuota de atún. También destaca en portada el periódico del grupo Vocento que el juez Manuel Estrella repite mandato como presidente de la audiencia. El pleno del Consejo General del Poder Judicial le reelige por unanimidad. O que la colaboración ciudadana permite la incautación de más de tres toneladas de hachís gracias a una llamada. Vamos con el periódico Viva Cádiz, el gratuito, noticia de apertura para el gratuito Viva Cádiz. Teófila defiende la gestión del PP en el sector naval. El PP acusa al PSOE de hacer cinco reconversiones. Y Izquierda Unida también sobre esta cuestión lamenta que los socialistas actúan en solitario. Y empieza el desmontaje, es la fotografía que ilustra la portada del Viva Cádiz en la plaza de la Catedral, El Palillero y la Calle Ancha comienzan a recobrar su imagen tras la Semana Santa empieza el desmontaje de todos los palcos. Y por último, a la carga dice, con fotografía de Susana Díaz, en la portada del Viva Cádiz, dice que Susana Díaz vuelve a remeter contra Pablo Iglesias. Vamos ya con la portada de los periódicos de tirada nacional. El país, apertura para el país, el exceso de déficit obligará al futuro gobierno a duros ajustes. La desviación se da en comunidades y seguridad social. Montoro, el ministro, anuncia que congelará el gasto autonómico y PSOE y Ciudadanos revisarán su pacto. La fotografía elegida para ilustrar la portada del país, sin embargo, es para Francia, en la que dice Francia se revela contra la reforma laboral de Hollande. Pues la protesta es precisamente por esa circunstancia en el país vecino. E intercambio de ataques entre Ciudadanos y Podemos ante el diálogo a tres. Es la información sobre política nacional y sobre las negociaciones para un futuro gobierno que destaca el país en portada, que también lleva a que las universidades de Cataluña son las mejores de España. Así lo dice un informe. Vamos con el mundo. Noticia de apertura para el mundo. Montoro arremete contra los portavoces más jóvenes del PP. Cuestionan el trato del partido a Rita Barbera. Si Maroto o Casado fuesen imputados injustamente, querrían que se respetase su presunción de inocencia. Reprochan fuentes del gobierno de Rajoy. Fotografía de portada, igualmente la elegida por el mundo para las protestas y la rebelión contra Hollande en Francia por la presunta o pretendida, mejor dicho, reforma laboral. Y el número 3 de Cifuentes ocultó su vínculo con la empresa clave de La Púnica. También noticia destacada en El Mundo que igualmente destaca que Cataluña acapara ya un tercio del déficit de las autonomías. Vamos con el periódico ABC. Este déficit de autonomías, así titula en Grande y con fondo rojo el ABC su portada. Montoro culpa al despilfarro autonómico del desvío del déficit y anuncia sanciones. Bruselas aplaude los nuevos controles pero muestra preocupación por unos números rojos que superaron en 10.000 millones el objetivo. Y por último vamos con la razón, la razón que ilustra su portada con el rey Felipe VI, don Felipe, en el que se comenta precisamente la declaración de bienes y los próximos presupuestos para la Casa Real. Sin embargo, la noticia de apertura para la razón es la siguiente. El calendario de Sánchez quiere recibir el encargo del rey antes del 23 de abril. Corrijo y digo bien. El líder del PSOE cree que Iglesias se abstendrá porque en su reunión le trasladó que hay que evitar las elecciones. Y también destaca en la portada de la razón Montoro que culpa a las comunidades de incumplir el déficit y anuncia sanciones. La desviación de un punto significa 10.000 millones de euros. Bueno, pues casi nada. Vamos a continuación, después de hacer el repaso por las portadas de los periódicos, a nuestro habitual repaso por lo que han sido informaciones destacadas aquí en los servicios informativos de la Casa Noticias Cádiz, comenzando precisamente por la conmemoración que ayer celebrábamos del Día de la Prevención del Cáncer de Colón. A ver cómo lo hacemos, a ver cómo lo hacemos hoy en la tertulia de actualidad del viernes en el día. Desde luego yo me lo he propuesto, bien, empezamos. Bueno, un jamón, mira que me ha caído un jamón. Usted sabe esto como bueno. Voy a pasar a presentarles al protagonista de la llamada. ¿Quién era, Pedro? Buenos días. Un compañero, muy buenos días. Un compañero. Se me ha olvidado, es que no me habéis dado la indicación de los móviles fuera, que es lo que siempre se dice. Pero por favor, ni que trabajaras tú. ¿Dónde trabajas? ¿Tú qué haces cuando te va la gente al estudio de radio? Yo se lo digo, se lo digo. Lo que pasa es que ya por la inercia ya se nos olvida decirlo, pero forma parte ya de la... Claro, como tú vienes aquí bien invitado, se me da igual. Estamos como dentro del periscope que hablaban antes de con Enrique. Llegará un momento que vayamos así. ¿Cómo es? Por lo cual esto ya forma parte de la cotidianidad. Bueno, pues ya sabes que... Sí, sí, ya lo he apagado. Un jamón. No, no, ya da igual. Ya el jamón aquí, las normas de la casa establecen que si suena en directo... ¿Pero el plato o el jamón entero? A ver, un momento, me voy a preguntarle a mi realizador, que me lo corre... Un par de platos, ¿vale? 5 J. Un par de platos, 5 J. Perfecto. La vibración mía no cuenta, ¿eh? Enrique, buenos días. Buenos días. ¿Tú tienes el tuyo en silencio por lo que va a pasar? Yo lo tengo en silencio, con vibración, sin volumen, todo. Todo por no pagar jamón. Oye, ¿sabéis que hoy es el día de la diversión en el trabajo? No me digas, pues habrá que... Habrá que descelebrarlo, ¿no? Actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, pues sí. Oye, vamos a empezar. Esto no es para celebrarlo en cualquier caso, pero tenía yo... Porque desgraciadamente esta semana estamos comenzando esta tertulia actualidad un poco en clave internacional y en clave antiterrorista. Bueno, pues afortunadamente Bélgica parece que se está empezando a poner las pilas y ha anunciado que va a extraditar, ¿no? Que la entrega de Salanda de Slam a Francia. Hombre, yo no sé si soy muy aventurado al decir que confío más en las autoridades francesas y en su lucha antiterrorista que es las belgas. Y me parece que esta maniobra yo particularmente la celebro. No sé, Pedro, ¿qué te parece a ti? ¿Visto lo visto con las autoridades belgas? Sí, bueno, ellos tenían unas normas más, digamos... Flexibles. Flexibles para la hora de atender eso. Han tenido que cambiarlas. El otro día yo veía una viñeta, ¿no? Que era la típica imagen de la justicia con las balanzas, ¿no? Que preguntaba, ¿cómo puedo compaginar la libertad con unos atentados, con el derecho a los refugiados? Entonces, se plantean tantos debates a raíz de sucesos tan graves como eso, que es muy difícil establecer dónde está el límite, ¿no? De cuando empieza a cortar la libertad justificadamente, si es que se puede cortar la libertad justificadamente, ¿no? Bueno, veremos a ver en qué deriva esto. Mi letrado, ¿a usted qué le parece? Vamos a ver, por ser justo, ¿no? El hecho de que haya habido... Hablando de justicia, claro. No, hombre, la justicia es de lo divino y lo humano, dice el cuero, ¿no? Pero que una cosa es la serie de errores en cadena que parece ser que se han producido en la administración belga. Otra cosa es el tema de la justicia, que no tiene nada que ver, en este caso concreto, la tramitación o gestión de unas amenazas o unas sospechas con lo que sea después un juicio. La cuestión es que hay una solicitud de extradición, pues me parece a mí que es desde el 19 de marzo de Francia a Bélgica y se ha desbloqueado porque Abdeslam ha aceptado la extradición. Sí, sí, que es casi por favor. Con lo cual, bueno, imagino que aquí ya hay mucho de negociación, él le ha echado la culpa al hermano y al primo y al sobrino y al abuelo y a todo el mundo, va para Francia y negociará, lógicamente, algo con la información que posee, ¿no? Pues no me tranquiliza mucho, ¿eh? No me tranquiliza mucho, que digamos. No, no, pero bueno, quiero decir que en este tipo de cuestiones hay mucho de negociación y a lo mejor en vez de caerles 200 años de cárcel, pues le caen 50, pero esos 150 que se le rebajan se consigue una información fundamental para evitar que sucedan nuevos atentados. Veremos a ver en qué deriva. Don Sebastián, buenos días. Buenos días. Hemos llegado a lo justo, ¿eh? A lo justito, sí. El móvil ha apagado, ¿verdad? No, el móvil ha encendido. ¿Encendido? ¿Con sonido? Sí, sí, sí. Ah, pues perfecto, pues nada, otro jamón que va a caer, es que no se ha enterado, ¿cómo es? Otro jamón. Decía, ¿de Bélgica qué sensación tienes tú? Sí, bueno, yo comparto un poco lo que ha dicho mi compañero de Tertulia a esa cadena de errores, que, bueno, que evidentemente se ha confirmado por parte del gobierno belga o de los responsables belgas antiterrorismo. Bueno, pues tenemos una situación en que, bueno, y una contradicción, porque es que el señor Adeslán decía que no quería ser extraditados a Francia en un principio, o sea, se negaba perfectamente, y ahora, dando un giro a los acontecimientos, bueno, pues evidentemente... Claro que dice Enrique, que a lo mejor le han propuesto algo... Quizá le han propuesto algo por colaborar, o sea, eso ya lo veremos en el desarrollo de la situación, pero bueno, es una cuestión que, por lo menos, chiquilla. Es decir, de un momento en que dice, yo no quiero ir a Francia extraditado, y ahora sí lo acepta, bueno, algo hay. Es decir, una cosa que, por lo poquito que pienses, siempre tiene que ver algo, alguna cosa subterránea, en que se haya llegado a un cierto acuerdo para que Francia vaya a recibir a este terrorista, y que, bueno, ya veremos qué dice. Gracias a vosotros. Hemos escuchado que Bélgica era casi un paraíso para terroristas, bueno, lo ha pasado incluso pidiendo extradiciones de tarras allí a nosotros particularmente, pero de verdad que yo me quedo alucinado con esto, ¿eh? No lo sé. Es complicado también, yo creo que también es fácil criticar a la autoridad de Bélgica, como no había ocurrido todo, pero... Lo están haciendo ellos mismos, ¿eh? Cuidado con la policía de ellos, ¿eh? Yo veo un poco también arriesgado juzgar ese tipo de errores que, al final, muchas veces los terroristas superan ampliamente las posibilidades de las autoridades y de la policía, porque inventan cada vez, ¿no? He pasado con el narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que siempre van por delante los narcotraficantes a los cuerpos de seguridad y entonces es complicado controlar eso, pero... Veremos a ver si nos ponemos todas las pilas, empezando por los belgas también, que parece que tienen algún déficit, ¿no? Es que no es un mero error, es un desastre en cadena. O sea, que en un aeropuerto, una terminal importante de una capital belga haya 50 infiltrados. La capital belga y europea, ¿eh? Presuntos infiltrados. No te dejes ahí la Unión Europea también, lo que representa. Sí, pero bueno, en un aeropuerto, 50 presuntos, vamos a poner presuntos, ¿vale? Infiltrados de Daesh, ¿no? Porque Daesh es lo que... Yo, estadio islámico, no lo voy a llamar. Vale, vale. Daesh. Ya te preocupa, pero es que no es solamente la policía, sino que esto ha respondido, al parecer, a denuncias de propios trabajadores que han advertido que había una serie de personas identificadas como simpatizantes del grupo y con gravísimos antecedentes penales que estaban allí por una cuestión de reinserción y, oye, con acceso a todas las dependencias, a todas las cuestiones... Es que bastantes pocas pasan, o sea, bastantes pocas cosas pasan para los riesgos que se asumen, ¿no? Vamos a ver si, desde luego, la lección la han aprendido, ¿no? La hemos aprendido un poco todo. Vámonos a los números. Menudo día el ayer, ¿eh? ¿Todavía habéis cuadrado las cuentas, o no, como a Montoro? Me creo que no le cuadran tampoco a Montoro la ley. No le cuadran nada. No le cuadran nada, ¿no? No lo sé. El déficit de la noticia de 2015 se cerró en el 5,16% del PIB, un punto más prácticamente de lo previsto. Bueno, pues, que traducido resulta que decía la copla, 10.000 millones de euros más, ¿no? Por ponerlo en cifras más llamativas. A ver, Sebastián. Bueno, yo creo que esto obedece, y sobre todo en las fechas en que se dieron, y me refiero a la bajada de impuestos, en que se planteó y se llevó a cabo, y en las fechas que se hicieron, tenía complemente, evidentemente, el electoralista, ¿no? Entonces, el Partido Popular, después de ver en su momento cómo quedó el ámbito electoral en la elección europea, se pusió a la final en ese sentido. Es decir, yo creo que ha sido un tema electoralista que luego se ha traducido en un punto más, en un punto más de déficit, con respecto al compromiso con Bruselas, que yo no me voy a defender el compromiso con Bruselas, evidentemente, porque yo creo que hay que invertir en temas sociales, que hace falta, y en este país estamos viendo cómo la pobreza relativa y la gente que está en exclusión social, pues, ha aumentado mucho más durante la época, estos últimos cuatro años del Partido Popular, pero que realmente la situación no es echarle solamente la culpa a la comunidad autónoma. Es decir, yo creo que el gobierno ha tenido una situación en la que ha metido a este país en otra historia, y que Bruselas nos está demandando ahora un reajuste de más millones de euros, de algunos millones de euros, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una cierta responsabilidad, porque cuando tú vas a los impuestos, le has de recaudar dinero, y así no se puede luego invertir en otras cuestiones, ¿no? Pero me hace gracia ayer Montoro cuando le dice una cosa que a mí me parece que evidentemente es muy seria, dio gracia por lo que lo explicó, ¿no? Y cómo justificó esa... Bueno, pues ya, ministro, eso no se lo censuraremos, ¿eh? Como ve, en cuestiones especiales, a mí que soy Montoro, que no estoy acostumbrado a titulares bastante fuertes y bastante, incluso, me atrevería a decir, denigrantes en algún aspecto, decía que en otras cuestiones especiales, por lo cual se había incrementado el déficit y era la adquisición de la medicación o de los medicamentos para las personas que tenían problemas de hepatitis. O sea, a mí me parece que eso, a sacar una parte de ese déficit a una cuestión sanitaria, me parece que dice mucho el señor Montoro y bastante negativo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se ha equivocado, el tema electoralista ha estado ahí y a partir de ahí la única responsabilidad que puede haber en este país, al margen de que las ciudades autónomas hayan hecho, y alguna me consta que esa división del déficit ha ido a política social, a política sanitaria y tal, el señor Montoro, sigo diciendo desde hace mucho tiempo, que era uno de los peores ministros de Economía y de Hacienda, en este caso de Hacienda, de este país y durante la democracia. Solo han cumplido, ya por poner las cosas en pie, solo han cumplido el País Vasco, Canarias... Y Valencia, creo, ¿no? Y Galicia... Vale, yo creo, Valencia. Y Baleares, perdón, ¿no? A ver, Baleares o Valencia. ¿No hay que buscar? Bueno, tres. No. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no está mal la cosa, ¿eh? Bueno, depende, casi medio punto, ¿eh? Sí, bueno, pero mirar quién va primero. El que va primero, ya que lo dice es en Cataluña, era muy previsible el ranking, ¿no? Bueno, el tipo se había establecido, me parece que el objetivo era del 0,7, ¿no? 0,7. Sí, y 2,6 nada más, dos puntos más en Cataluña, 2,7, no está mal, ¿eh? Nosotros estamos en el 1,13. Sí, bueno, no sé yo. En todo caso, culpar a las comunidades autónomas de esa desviación no es más que un intento de no asumir la responsabilidad por parte del ministro, que además, durante todo este tiempo ha intentado dar lecciones a comunidades. Yo voy a salir en defensa del ministro, que está más que cargando contra el ministro. Y estos son cifras, me voy a perder nada, pero los números, yo no me he visto en otras. Pero yo en favor de Montoro, oye, estos son las contadas. El ministro funciona en Montoro. Perdón, 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 el ministro funciona en Montoro. En Montoro funciona que es ministro. Aunque realmente sería discosible porque realmente, cuando está haciendo el balance de 2015, que prácticamente lo completó como ministro, no en funciones, sino titular. Pero te quiero decir una cosa porque es que ha hecho una operación de ingeniería, digamos, económica desde el punto de vista de Hacienda, para que al final asumiera la mayor parte del déficit del que hablamos, los comunidades autónomas. Vamos a ver, es que a mí que me vea el ministro en función a Montoro, diciéndome. Ahora en funciones. Ahora en funciones, no, sí en funciones de hace unos cuantos meses. 103 días. 103 días, ¿verdad? O sea, que son 103 días. 103 días. Y vamos a ver lo que está. Pero quería decir con todo esto que me parece de trilero, ¿no? De trilero decir que las comunidades autónomas son las responsables, cuando él ha hecho todo lo posible, el tema del reparto de los fondos de liquidez autónoma y tal, para que así sea. Es decir, me parece una cosa, y el Estado tiene que asumir su, o el gobierno actual en funciones, tiene que asumir su responsabilidad, que es bastante alta. Sí, pero bueno, vamos a ver, yo puedo llevaros la contra de los tres, que parece que está en la misma. No, yo no me lo he dicho. Además, yo voy a hacer algo de diálogo, que es lo que me gusta. Además, que ha reducido, ya por decir la cuestión completa, casi a la mitad el déficit que dejaron los socialistas, el Partido Socialista, en 2011. Enrique, por favor. Lo que estaba... Vamos a ver, yo creo que la culpa no se puede individualizar ni en un ministerio, ni en el Estado, ni en las comunidades, es de todos. O sea, mi déficit... Pero aquí se puede empezar a repartir carga. Mi déficit tiene superávit, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Porque el déficit va... Claro. Mira, ya Enrique va centrando el tema. Mira, en primer lugar, está claro que en periodo electoral el déficit sufre. Siempre que hay elecciones y llevamos una racha de elección tras elección, tras elección, tras elección, con lo cual sufre el déficit. Segundo, la responsabilidad de Montoro, que la tiene, lógicamente, en cuanto a que no han hecho las medidas adecuadas para adelgazar la estructura del Estado, que es una de las principales hilosas que tiene la economía. El rescate bancario a banquia, eso no se nos olvida a nadie. Y después, las comunidades autónomas, lógicamente, tienen una grandísima responsabilidad, como me estabas diciendo antes, Cataluña, la deuda, las farmacias, o diferentes inversiones que se han realizado, y no solamente en políticas sociales. No, eso se puede discutir, si a lo mejor el ajuste era, a lo mejor, sensato, no sensato, antisocial, eso se puede discutir. Ahora, los números son números, ¿no? Pero, oiga, esto como decía mi abuela, ¿no? A ver. Decía, cuatro reales vale una vaca, si no tienes cuatro reales no tienes vaca. Pero la gente se financia y busca créditos, pero ya no para comprar una vaca, para comprar una ganadería. Cuando a lo mejor no es... Quiero decir, tenemos además otros criterios que quizá no sean culpa ni de una administración ni de otra. El aumento de la edad, ¿cómo se llama?, del envejecimiento de la población, que provoca un déficit en el cuadre de la caja de seguridad social. En fin, vamos a hacernos culpables, yo creo que todos, y sí hay que decir, lógicamente, los que lo han hecho bien, que hay bastantes ayuntamientos que han cumplido con mucho esfuerzo, porque los ayuntamientos para cumplir un objetivo de déficit tienen que... Hombre, claro, es un gran mérito de esos ayuntamientos, y oye, y las dos, tres, cuatro comunidades autónomas, que eran respetadas, incluso están en el límite, pues yo creo que eso es de aplaudir, y entre ellos... Y Andalucía ha hecho un esfuerzo importante. Considerando que la media... Y de donde venimos, donde estamos en las zonas de tan grandes problemas de desempleo, yo lo veo un buen indicador. La media, por completar la información, la media de todas las comunidades se ha ido un punto. 1,66, claro. O sea, tú 1,66, cuando se había establecido el techo en el 0,70. Bueno, y esto, ¿cuánto influirá a futuro o a presente en las negociaciones, si es que siguen en curso? Porque sabéis que, precisamente, por ejemplo, Podemos planteaba, que era lo que están aquí ahora analizándose, si está el déficit en un gobierno de recorte, ¿qué será el déficit, decía, advertía ayer Ciudadanos al PSOE, con un gobierno de no recortes? Bueno, a mí lo que me parece que es bastante negativo plantearlo de esa manera, o sea, teniendo en cuenta que un gobierno... O sea, lo que demuestra es que el Partido Popular ha incumplido los objetivos que se marcó y, además, de hecho, reiteradamente, ha mentido en esa cifra cuando Rajoy anunció que se van a cumplir los principios de déficit. Y, para mí, es un argumento más para justificar un nuevo gobierno que cambie la actual situación económica. A partir de ahí, dejar la responsabilidad del nuevo gobierno de, uy, es que si vienen los de Podemos va a ser peor porque van a gastar más. Eso lo dice por ahora Rajoy, lo dice Ciudadanos, pero bueno. Vamos, lo dice Podemos, concretamente. Pero bueno, eso ya me parece, yo creo que esa es una justificación más, una de las que hay, para cambiar el gobierno. Es decir, el Partido Popular ha engañado con los datos, no ha cumplido el objetivo que se había marcado, bueno, pues habría que buscar otras fórmulas para hacerlo, lo va a tener muy difícil. Esto es otra herencia recibida, tanto que se habla de la herencia de Zapatero, pues la herencia que va a recibir el nuevo gobierno será esta, ¿no? Bueno, pero aquí yo sí insisto en repartir culpas. Vamos a ver los que están peor. Cataluña, no gobierna el PP, ¿no? Hay muchas comunidades del Partido Popular que, de hecho, se han quejado del ministro. Extremadura sí gobernaba el PP. Sí gobernaba el PP, ¿no? Hasta la mitad del año. Con la izquierda unida. Eso es, eso es. Murcia, también. También del Partido Popular. Comunidad Valenciana, ni qué decir. Aragón, Castilla-La Mancha, bueno, pues hasta ahí, que son las más destacadas, bueno, pues sí podemos verlo así, ¿no? No el gobierno, sino los gobiernos. No lo sé. Pero bueno, también hay que ver las políticas de las comunidades autónomas, es decir, si tú tienes gasto en inversión social, que es competencia de las comunidades autónomas, en educación, en cuestiones que afectan a los ciudadanos al día a día, evidentemente tú tienes que dar una respuesta desde la institución hacia esas necesidades. Y yo creo que se puede asumir incluso un cierto déficit. O sea, que tenemos el yugo de Europa, o sea, esa es la cuestión. Eso es inevitable, Sebastián. Y cuando se habla de políticas sociales, de inversiones, hay que hablar de prioridades también. Es decir, no es lo mismo gastarte el dinero en sanidad, el dinero en educación, o el dinero en las políticas sociales, que gastarte en cosas que no tienen ningún sentido. Esa es también una cuestión que tenemos que plantear. Y lo que es verdad, lo decía Pedro, que cuando Rajoy nos está diciendo, antes de las elecciones, que íbamos al 4,2, que está cumpliendo los objetivos europeos, pues evidentemente la mentira ha sido muy clara. Y ahí se la ha acogido, ¿no? Yo entiendo que desde este punto de vista, Europa tiene que flexibilizar un poquito toda la cuestión que tiene que mejorar el déficit. Hay países más ricos que España, a nivel europeo, o Francia, incluso por la Alemania, que en su momento también cumplió las previsiones de déficit que se planteó desde la Comisión Europea. Hombre, vamos a ver, si tenemos una necesidad dentro de un contexto de crisis económica, que se llama una crisis económica, que no se ha acabado, tendremos que flexibilizar esa cuestión. Ahora, lo que no puede ser que un niño mañana no pueda ir a un colegio porque no haya dinero para invertir en la creación de colegio, adecuarlo para ello, no para dar clases. Y no puede ser que todavía la lista de espera en un hospital sean de meses, incluso de años. Entonces, la prioridad del gasto tiene que ser o dirigirse hacia la necesidad de los ciudadanos. Y el déficit es no ser flexible también. Es una cuestión que tenemos que plantearnos. Ahora, si aquí simplemente se trata de recortar, y estamos viendo también la cuestión de empleo, de no gastar más de lo que nos indica Europa, pues evidentemente eso va a ir en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos de este país. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer. No, no, ya estamos, desde luego, ¿no? Enrique. Yo es que me planteo y escucho atentamente lo que dice Sebastián, y lo que yo no entiendo, o sea, yo entiendo que puede haber un déficit provocado por una situación inesperada, por una cuestión emergente que de repente haya que tomar una... pero defender el déficit, o sea, el aumento del déficit, o un déficit que se sale por sistema. Que no digo que seas tú el que lo mantenga, ¿no? Digo... No, lo mantiene mucha gente. Claro, pero... O sea, en ese sentido, yo no alcanzo a comprender esa demonización. No es que la Unión Europea nos marca este... Bueno, pero si lo que está diciendo la Unión Europea... Pero hay que hacer algunos números, ¿no? Es que no gastes... Bueno, pero no tienes. Los presupuestos son presupuestos. ¿Por qué? Porque al final... Pero, perdona, es que nos va a apostar esta historia de... Es cierto que, lógicamente, el Partido Popular nos ha mentido en estos meses, porque esto se indica desde hace cuatro meses, ¿vale? Es que esto nos cuesta 2.000 millones de euros de multa, ¿vale? Entonces, de verdad que nos alcanza a comprender, como persona de la calle, creo que con algo de sentido común. Pero bueno, si no lo tengo, pues no lo invierto. Y hay que ver prioridades. Que es el problema. Y ya podemos discutir. La prioridad es invertir en esto o en lo otro. En crear empleo, en el turismo, en la cultura, en el tema social, ¿vale? Eso ya es una cuestión política. El ejemplo de la economía doméstica, ¿no? Lo que yo no alcanzo a comprender es criticar que no nos dejan endeudarnos por encima de lo que podemos. Yo no lo entiendo. Es criticable y hemos visto casos muy sangrantes de inversiones. Es decir, que un aeropuerto, digamos, a la de Castelló o Ciudad Real, cueste lo que haya costado, es un despilfaro también y no es prioritario. Sinceramente, no es prioritario. A mí me parece prioritario. Tiene escuelas, una asistencia sanitaria de calidad y, evidentemente, unas justicias que funcionen. Por ejemplo, pongo servicios públicos, ¿no? Sí, sí. Que para nosotros es lo que nos va a dar la vida, o sea, el día a día de nuestra vida. Esa es la cuestión. O sea, que, bueno, ahí yo creo que se puede ser flexible. Hombre, y indecente, y digo indecente por decir otra palabra, la cantidad de miles de millones que se ha dado a los bancos para reforzarlo. Y dinero público, dinero público. Y quizá habrá que plantearle al Banco Centro Europeo que en vez de comprar tanta deuda, o indectar dinero a los bancos, en algún 1%, en su aumento, que quizá tenga que financiar más a los estados. Con lo cual, ese déficit que nos dice Bruselas, por la reducción que yo hago, pues podría ser mucho menos. Porque se tiene liquidez y se tiene capacidad de gasto a un interés pequeño. A un interés pequeño. Pero mientras el Banco Centro Europeo, donde está dando el dinero, donde está depositando... Tu amigo Draghi está en esa línea, de dar dinero fácil. No, no, incluso se está planteando que el Banco Centro Europeo dé dinero a los propios ciudadanos. De lo que ha salido una noticia en los medios de comunicación, diciendo eso, es decir, la propuesta puede ser en un futuro que en vez de dar dinero a los bancos, se lo da a los propios ciudadanos para que puedan, con ese dinero, con esa cuestión económica, puedan consumir y dinamizar la economía. Bueno. Es decir, y eso supone, aparte, por no hablar de la propia indisciscencia, de atacar el tema del fraude fiscal, o sea, que hay recursos, que hay recursos que están ahí, digamos, más o menos con dinero, y tienen que aflorar. Y lo que tiene que hacer un Estado es ingresar, ingresar, desde el punto de vista de cosas, de cuestiones que puede realmente, con políticas adecuadas, hacerlo. Y a partir de ahí el déficit se reucindirá. Esa es la cuestión. Si el gobierno que salga ahora o en junio, desde luego, esta patata caliente la va a tener que afrontar. Igual que, como decías tú, Pedro, la herencia recibida, ¿no? Eso ya va a ser un leitmotiv, venga quien venga. Lo fue en el 2011 y lo será en el 2016. Sí, es triste porque ya habíamos un poco salido ese discurso a través de los recortes. Entonces otra vez tendrían que tener que, cuando se supone que llega un nuevo gobierno, pues tiene que marcar unos retos en positivo y no plantear resolver cosas tan urgentes y graves como no poder afrontar gastos básicos. Entonces, bueno, yo creo que marcará evidentemente las negociaciones porque marcará además los primeros objetivos y medidas que tendrá que tomar el nuevo gobierno si es que hay un nuevo gobierno finalmente. El Banco Santander va a entender que sí. ¿Ah, por qué? Porque anunciaba ayer un hered de no sé cuántos cientos de trabajadores. Cuatrocientíficos oficinas y no sé qué. Cuatrocientíficos oficinos. Sí, sí. Cuatrocientíficos. Es decir, algo así no hemos hecho. Es como los pájaros cuando notan un cambio en el clima que va a llover, ¿no? Pues yo creo que... Depende de donde ponga el nido ya sabes si viene el verano de Poniente. Se lo pasa con la colombina. Antes de cambiar la reforma laboral pues sería... El calendario zaragozano es santanderino ahora. Ah, también, también. ¿Tú crees que eso va así? Yo creo que algo... Ellos saben algo que nosotros no sabemos. Desgraciadamente. Cuando eso ha sido anunciado por el Banco Santander ¿tú auguras qué? Yo auguro que va a haber pacto al final. ¿Que va a haber gobierno de izquierda? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Gobierno de izquierda? Bueno, pues ya que os ponéis... ¿Gobierno de izquierda o de lo que se diga? De lo que... A ver, no, no. Estamos con las rebajas ya. ¿Gobierno de qué tipo? ¿Qué gobierno es presumible a este... A este minuto de la mañana del día 1 de abril? ¿Un minuto de resultados? Yo creo que la postura de Podemos ha cambiado radicalmente entonces a partir de ahí se abre cualquier posibilidad dependiendo de lo que decida finalmente el PSOE. Pero bueno, yo creo que es bastante probable que Podemos termine aceptando lo que haya para justificar el... ¿Y Ciudadanos también? Porque me imagino que está estableciendo la combinación PSOE-Ciudadanos abstención de Podemos. ¿Te interpreto bien o no, Pedro? Yo creo que Podemos está intentando en su nuevo discurso el acuerdo con el PSOE y que Ciudadanos se abstenga. Ah, al revés. Vale, vale. Claro, eso es lo que plantea... Ayer decía en que... Claro, eso es lo que plantea Pablo Iglesias. Será difícil porque Ciudadanos está en una postura firme de no apoyar a Podemos. Entonces, bueno, yo creo que en un momento dado Podemos podría abstenerse finalmente y... ¿Y ceder el paso a Ciudadanos y a PSOE? Sí, por justificar, evitar las elecciones y justificar un cambio de gobierno aunque no forme parte de él. Creo que será... No es la solución idónea ni siquiera para los propios miembros de Podemos pero creo que preferirían eso antes que otras elecciones y otros... Que además no creo que les beneficie a unas nuevas elecciones. Eso es mi teoría y que puede... Bueno, eso me va a servir para nada. Mañana si te preguntaran, mañana no que es sábado, si te preguntaran el lunes tenemos otra, ¿eh? Claro, no, pero bueno, yo creo que como va a ser... Ya es verdad que tenemos unos plazos ya marcados. Hay que decidirse ya. Ya no vale volver a... Esto es abril. O sea, ya estamos en la recta final. Ya afortunadamente, decía yo antes, Sebastián, hemos pasado 103 días pero consolemos, ¿no? Que este mes es definitivo. Exactamente. Pase lo que pase. Exactamente. Estamos hablando que... Mira, ya de hecho, Sánchez, el líder socialista, propone, eso es lo que augura hoy y lo que anuncia la razón, quiere que el encargo del rey sea antes del 23 de abril. Bueno, pues sí, antes del 23 de abril nos quedan tres semanas mal contadas. ¿No? ¿Para qué? Bueno, en teoría, en teoría, ¿para qué? Que de teoría no me hable. No, no, aquí en teoría no hay ninguna. Vamos a ver, es que certeza no hay. Eso es seguro. Eso está claro. Llevamos 103 días para la pérdida. Un día se negociaba un pacto con Ciudadanos por parte del PSOE, se ha hablado estos últimos días con Podemos, Pablo Iglesias regula de que ya no, si yo soy un lastre para ser motivo del pacto con Podemos y Ciudadanos, yo me retiro, no soy vicepresidente, que eso es otra cuestión. No, te presento al sustituto, ha dicho sustituta, realmente. Esa es otra cuestión porque en su momento Podemos hizo medio gobierno el PSOE, bueno, en fin, las cosas que suele pasar en las elecciones de partidos políticos que pasa algunas veces que son ignorantes, ¿no? Pero que yo soy de los que en principio, y Pedro yo creo que es muy optimista por lo que he comentado, en principio no veo el futuro muy claro. Tú ves el 26, el escenario del 26 de junio. Ciudadanos, no, además te lo digo, en ese plan. Pero vamos a ver, si analizamos concretamente y rápidamente el tema. Ciudadanos llevan un pacto con el PSOE, el PSOE habla con Podemos, hay un atisbo, según las declaraciones de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, de que se puede llegar a un acuerdo, Ciudadanos dice que no apoya. Con lo que ya estamos de alguna forma regulando por parte de un partido político. Si Podemos dice, bueno, que Ciudadanos se abstenga no sé cuánto de un otro entorno y puede hacer ese pacto, y Ciudadanos ha dicho que no. A ver, ¿en qué situación estamos? ¿Dónde nos ubicamos? Pues es tan sencillo como que el PSOE estaría en el centro entre, en un lado estaría Podemos, en otro le ha dado Ciudadanos. Y además, entre ellos dos, pues no hay posible acuerdo. Pero en el caso de que haya un gobierno PSOE-Podemos porque lo apoya el independentista no sé cuánto, que hay por ahí, el PSOE no va a pasar, ya todo el mundo lo sabemos, si hay un... Mañana el Comité Federal, además, ¿no? Bueno, aparte del sábado el Comité Federal que tiene que, de alguna forma, apuntar la cuestión, pero es que va a ser un gobierno absolutamente, y francamente lo digo, absolutamente cogido con pinzas. Claro. Con lo cual, si no vamos a una elección el día 26 de junio, seguramente esta legislatura será muy corta. Uh-huh. Y eso ya sé. Oye, a ver, termina Enrique, tu pronóstico que voy a lanzar yo a otra... Bueno, pues yo creo que el teatrillo va acabando. Yo creo que ya vamos llegando al punto en el que se van a desvelar a las incógnitas. Yo creo que estamos encaminados a un gobierno peso de ciudadanos con abstención de Podemos, porque de un mes a esta parte, por la cuestión que sea, a Podemos le ha dejado de interesar ir a elecciones. Por eso esta, entre comillas, bajada de pantalones de Pablo Iglesias, entre comillas, bajada de pantalones, ha habido. Ni comillas ni sin comillas. Y ha habido, y han salido... Un replique de expectativas. Vamos a darle, que no ha cuesta nada. Esas expectativas jeans, ¿no?, que ha habido. Bueno, vale. Y creo que, bueno, yo no sé, realmente salió también una fotografía del cuadro, el manuscrito que había hecho Pablo Iglesias. No sé si está preparado o si no, como el famoso que hablamos de Rita Barberano, pero decía evitar elecciones. Oye, pues ya creo que queda bastante claro el asunto. Yo, además, me da la impresión de que se han hecho el teatrillo, que digo, porque se ha empezado con mucha beligerancia y ahora poco a poco se van suavizando las posturas, ven beneficios del país, esto lo hacemos por vosotros, etcétera, ¿no? Y yo creo, bueno, yo creo que nos están dando coma, Y yo creo que ahora con las ferias de abrir es más fácil llegar a cuerda, a la paseta, y probablemente con una manzanilla o un rebujito sea todo más fácil. Aparte, yo creo que a Podemos, aunque no entre en gobierno activamente, le va a interesar porque una ruptura radical con el PSOE quizá le afectará a la defensa de las alcaldías del cambio, a los acuerdos que han soportado a determinados ayuntamientos en los cuales está gobernando por los partidos afines. No digo Podemos, pero bueno, por ejemplo en Cádiz, yo creo que a la hora de negociar dices, ah, que no, bueno, pues pierde Zaragoza, Madrid, no sé cuánto. ¿Tú crees que eso pasaría? ¿Pensáis que eso pasaría? Según Pedro Sánchez, no afectaría en ningún momento las negociaciones a los acuerdos del unidad del cambio, en principio, eso fue lo que comentó. Sí, sí. Bueno, además como los políticos nunca mienten, pues nos vamos a creer. Hala, que eso también está arreglándolo. Bueno, pues ya que habéis hecho entero el mapa, yo voy a complicaroslo más. Y la posibilidad que últimamente corre por ahí por aciertos mentideros de un pacto PSOE-PP in extremis con una legislatura corta en el que llevarían una hoja de ruta pactada entre ambos partidos para reformas consensuadas de la Constitución, de ciertas leyes, todo medido, pactado y tasado, ¿cómo lo veis? ¿Absolutamente descabellado? Es una mayoría ciudadano. Yo no... No, no, he dicho PSOE-PP. Sí, sí, pero que eso es lo que quería. Yo no lo creo, pero bueno, ahora mismo, tal y como está la situación, no creo que eso sea posible. Lo que pasa es que la situación puede cambiar... En 23 días. Sí, pero puede cambiar porque puede cambiar hasta el líder del PSOE. Entonces, el nuevo líder que ponga el PSOE en caso de que no fructifique un gobierno, pues puede ser completamente a favor de una medida así. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez no apoyaría una cosa así. El que venga, a lo mejor sí. Pero bueno, eso... Todos son vaticinios ahora mismo y evidentemente también tendría que marcharse Mariano Rajoy para un pacto de ese tipo. Bueno, Mariano Rajoy sí es proclive a ese entendimiento, ¿no? En principio. pero no creo que ningún líder socialista pueda firmar un pacto de ese tipo con Mariano Rajoy como presidente. Otra cosa es que cambien el líder y bueno, hablen de regeneración y puedan plantear una medida. Sí, entiendo yo, pero bueno, que al final hemos visto cosas más raras y no lo hemos tenido que tragar. Porque este escenario no lo conocíamos, o sea que igual no es descabellado. Ni con agua caliente, ni con agua caliente se va a Rajoy. Pero eso puede, si hay elecciones y se repiten los resultados, finalmente se tendrá que llegar a una solución extrema como esa porque si no podemos estar continuamente celebrando elecciones. Pero no entremos en bucle, Que pereza, No, por eso. No, es que ya este año como definitivamente no haya acuerdo perdemos el año completo, ¿eh? Totalmente. O sea que estamos hablando de un año clave para poner en marcha... Serían cuatro años desde la elección o tres años. Perdón. O sea, hay unas elecciones y ya se forma gobierno y el mandato es de cuatro años desde que se comienza o se computa lo que se ha perdido ya de los cuatro años. Pues no lo sabría decirte... Igual no, ¿eh? Igual es a... No lo sé. Me quedaba... El contador a cero a lo mejor es desde que pone pie uno en la Moncloa, no lo sé. Yo creo que es a partir de que se hace unas elecciones... Las últimas, sí, sí, ¿no? Porque es un proceso que sea más corto o más largo para la Constitución de Gobierno. Pero es a partir de que se hace unas elecciones, ¿no? De todos modos, yo quiero un puntillo una cosa, Miguel, si me permite. Sí, claro. Y es que, con respecto al PSOE, lo hemos hecho aquí más de una vez. Es decir, el pacto de la gran coalición, ¿no?, que ve bien Ciudadanos, llegó a ser un error para el PSOE. No porque lo haya negado durante la campaña electoral, sino porque realmente si ya ha cometido errores y de bulto el Partido Socialista en muchos aspectos políticos y de intervención política, hacer el gran pacto con el PP perjudica mucho más al PSOE que con el Partido Popular. Lo digo porque así. Y hay una base que ya de la izquierda del PSOE que se ha ido a votar a Podemos, una parte importante, que eso ya va a ser de la puntilla. Es decir, yo no creo que ahora mismo el PSOE ni con Pedro Sánchez ni con otra persona que pueda asumir el tema, aunque haya voces discrepantes con Pedro Sánchez en el PSOE, de que aceptaría un pacto con el Partido Popular, tiene que realizar las consecuencias de ese pacto. ¿Has dicho el Partido Popular? ¿No has dicho el Partido Popular de Mariano Rajoy? No. ¿Delegradamente? No, porque parece que lo que decía un poco Pedro... Aquella famosa obra femenina. Exacto, exacto. Por ahí va yo, exacto. Que también puede pasar. Pero sería un pacto, yo creo, un pacto malo que no tendría ningún futuro y ya has dicho que aunque se llegara a esa gran coalición, incluso otras coaliciones con otros partidos, yo creo que la legislatura actual está marcada, si no una nueva elección está marcada por un proceso de inestabilidad. Yo entiendo que hay inestabilidad y que además nos abocaría a unas elecciones anticipadas dentro... No sé qué es peor, porque ya que estamos en materia es mejor resolverlo ahora que empezar a otra elección. Hay que partir de los planteamientos de cada partido. A mí, por ejemplo, no me gustaría ir a una elección el día 26 de junio. A mí tampoco. O sea, y creo cuando dice que no es la mejor opción, también desde el interés porque en las encuestas he estado últimamente a Podemos una bajada, eso es innegable y la encuesta coincide más o menos, arriba o abajo. No lo he comentado ahora para ellos, pero que realmente yo creo que tenemos que tener la conciencia y sobre todo de los partidos políticos, en este caso, los actores como el PSOE, como Podemos y el PP y Ciudadanos, que son los cuadros que están ahí amasando la historia de pactos, tiene que ser un pacto sólido. Si no hay un pacto sólido es que incluso no merece la pena. No merece la pena. Pues ya me dirás cómo. Ya me dirás cómo. ¿Cómo lo ves, Enrique? Tú lo del gran pacto este, el gran pacto PSOE-PP, ¿qué sería? ¿La alemana, no? La gran coalición. Ah, la gran coalición, suena un poco peliculero, sí. Sí, sí, bueno, pues... No sé, porque como estamos aquí, ¿el pacto a la portuguesa, el pacto a la valenciana, el pacto a la, no sé, el pacto a la española? El PP-PSOE-Ciudadanos es lo que le gustaría a Ciudadanos, como dice Pedro, con otros candidatos del PP. Pero el PP lleva, se ha quejado Albert Rivera, que lleva un mes o mes y medio sin querer ponerse en contacto con él. Con lo cual, está dejando claro que el PP lo que quiere ahora son unas elecciones. Con lo cual, ese escenario es muy difícil que se vaya a producir. Bueno. Aparte del desgaste interno que le supondría a Pedro Sánchez facilitar un gobierno del Partido Popular, porque al final, los que han sacado más votos y escaños son los populares. Con lo cual... Depende de cómo se negocie, ¿no? No, no. Mira, te voy a poner un escenario así que se me ocurre, que además nos coge relativamente cercano. Hace unos años en Jerez, se pactó PSOE-PP, pero sí, vale, ahora me va a decir que había un enemigo común, pero bueno, me da igual. Y lo que pasó después... Bueno, sí, pero va a estar ahí. Pero por eso comenté yo. Te estoy planteando el escenario hipotético que he planteado, no el resultado de aquello. Yo te estoy... Se pactó dos años PSOE, me parece que comenzó, y dos años PP fue, ¿no? En Jerez. Bueno, se pactó. No digo el resultado, yo no estoy analizando el resultado, estoy analizando posibilidades. Eso se ha visto en un ayuntamiento. Y anteriormente también lo hizo Pacheco, ¿no? Uno de los dos años y dos años. Y se pactó PP Pacheco y el PP después incumplió y no permitió que fuera Pacheco alcalde. Y luego se convirtió Pilar Sánchez en alcaldesa. Pero, en fin, ese tipo de pactos... ¿Qué? Ya lo hemos visto. Bueno, la demostración es cómo está la situación. Yo no sé... Insisto, no hablo de resultados, hablo de posibilidades, ¿eh? Yo no veo eso, yo te digo, no creo ni que el Comité Federal del PSOE autorice un gobierno del Partido Popular. No creo, no sé, a lo mejor me equivoco. No, yo tampoco. Sería a lo mejor madurez política, ¿no? Pero yo no lo sé. Creo que no. No lo sé. ¿Qué decía Sebastián? No, que no. Yo tampoco lo veo. Es decir, lo he comentado antes, eso sería ya una puntilla importante para el PSOE. Dices tú que sería peor para el PSOE que para el PP. Sí, sí, yo creo que sería peor para el PSOE. Bueno, vamos ya al escenario aquí. Ya habíais apuntado un poco de las derivadas que pueden tener este tipo de debates que tenemos a nivel nacional con nuestro ámbito local. Decéis que en el ayuntamiento también sí tenía una derivada. Lo que sí parece es que seguimos o en proceso preelectoral o parecido en el tema, por ejemplo, de Navantia, ¿no? ¿No estamos haciendo un poco de electoralismo con Navantia unos, otros y los de en medio? Todos, seguramente. Lo que pasa es que a mí me preocupa me produce especialmente una gran decepción en el tema de Navantia cuando hace un mes todos los partidos políticos se quisieron hacer una foto en la puerta de los astilleros de Puerto Real para demostrar que estaban todos a una con gran consenso y no han conseguido ni durar ni tres semanas ni cuatro, creo que ha sido desde aquella foto. Es lamentable por parte de todos los representantes políticos pero en este caso especialmente por el Partido Popular que fue el que votó en contra en el Congreso de una medida que al final fue apoyada por todos los grupos políticos es decir, tampoco tenía que ser tan mala cuando el resto de grupos políticos pudo presentar alguna enmienda Podemos, Ciudadanos, todos la apoyaron por... no valen las excusas que se han utilizado de... es que esta propuesta es electoralista pues sí, pero qué más da lo importante era que todos con una voz se posicionan a favor de los astilleros de la Valle de Cádiz dice Teófalo Martínez que había otro plan para toda España bueno, es que aquí se está hablando concretamente de las necesidades de la Valle de Cádiz si usted no es capaz de defender que su partido apoye un plan concreto para la Valle de Cádiz pues dígalo pero no diga que es que ese plan también servía para Cádiz Dicho también que las propuestas por lo visto no estaban negociadas previamente que la han llevado un poco al margen de... Bueno, estaba que otros partidos a sus enmiendas Habéis reunido los tres sin mí, Pedro Bueno, yo... Digo por escenificarlo de algún modo Puede ser, ¿no? No, porque a ver la propuesta del PSOE tú la puedes apoyar o no o te puedes abstener que podría haber sido la postura más conveniente para no rechazar y no quedar como que un partido ha rechazado un plan industrial para los astilleros de la Valle de Cádiz y si cogen el documento del PSOE con las enmiendas que se fueron incluidas no creo que nadie en el Partido Popular de la Valle de Cádiz esté en contra de las medidas que se incluían ahí a estar hechas que algunas ya están empezadas o la intención es electoralista pues seguramente sí pero eso no justifica el rechazo del Partido Popular Señor, lo más preocupante a lo mejor con el tema de nuestra industria naval es que estamos en un momento clave no vayamos a estropearlos entre otras cosas lo digo también apuntando y añadiendo a esta cuestión el tema de la formación que parece que no es todo lo que se nos había dicho y por supuesto lo que ya parece que coincide en todo es que llega tarde Perdona, Sebastián Sí, bueno en ese sentido estamos de acuerdo pero yo quería hace un partido el otro día salía hace un partido quiero recordar Antonio Noria el presidente del comité de empresas de Estilio y tal y hablando de una cosa que Pedro sí lo he comentado pero que yo creo que tiene mucha profundidad es decir el consenso que se preveía que iba a salir de la mesa que se reunió en su momento eso quiere decir que todas las decisiones en principio tienen que salir de ese consenso o sea digamos de todos los actores que estaban en ese momento participando de la mesa ahora el PSOE por su cuenta y sin comentarse a nadie hace una propuesta que evidentemente luego y de verdad se adhiere algunos partidos políticos pero el Partido Popular pero aquí estamos hablando utilizando una cosa tan importante que es el tema de la industrialización de la bahía en este caso la industria naval como es Navantia generadora de muchos puestos de trabajo directos e indirectos para intereses partidistas esa es la realidad y se constata una vez más que en la ciudad de Cádiz y en su momento lo decíamos nosotros y pasa desde hace años se constata que hay una división importantísima y que los intereses de la provincia de Cádiz no importan importan sobre todo los intereses partidistas y vamos a y lo que ha pasado en este momento y os recordáis vosotros fue lo mismo que pasó hace unos años cuando hicimos un pleno extraordinario en el Parlamento de Cádiz de apoyo sector naval y no era una cuestión los partidos de oposición le dimos a Teofila Martínez que en aquel momento era no solamente alcaldesa sino también diputada policial y algún senador que estaba también en el entamiento que también está en Madrid pues le dimos no solamente los partidos políticos que teníamos representación sino al pueblo de Cádiz el mandato para que defendiera para que defendiera el un partido para el inicio de la segunda fase ese mandato como representante del pueblo de Cádiz y como diputada nacional y cuando hay un momento donde dije digo dijo Diego es decir traicionó de alguna forma yo lo digo y lo dije en su momento lo digo con todas las palabras traicionó un acuerdo de los agentes bueno de los agentes de los concejales que representaron al pueblo de Cádiz y ha pasado lo mismo ahora prácticamente es decir si se puede votar vota a favor vota a favor que es lo que te demandan también porque un voto a favor supone que se posiciona en un camino de interés o de la defensa de los intereses de la bahía de Cádiz pero es que no ha hecho ahora y he empezado esta intervención criticando al PSOE por la cuestión unilateral pero que en su momento también nos dio y ese momento era muy importante porque salió de un de un ayuntamiento que defendía no solamente la bahía y también pasó en Puerto Real que os recordaré en San Fernando de un ayuntamiento que representaba en ese momento la ciudad y también a la bahía los tres ayuntamientos que tienen que tienen astilleros en la bahía de Cádiz y hombre no era presentable que si un ayuntamiento vota a favor en Madrid vota a la otra cosa entonces esa cuestión a la gente le llega y dice bueno que ya estamos hartos de los políticos y de los partidos políticos solamente en función de sus intereses y esa es la carga de fondo en cualquier caso por verlo desde el lado de vista positivo lo que es la construcción naval tenemos hoy la noticia de que el primer petrolero que se construirá en Puerto Real ya sabemos el nombre se llamará Monteudala bueno no lo hemos elegido nosotros pero bueno me imagino que para el armador seguro que sí y ya ha llegado el material y el día 25 habrá un auto oficial en el que acudirán los mandatarios de Daegu que es con quien se construyen los cuatro petroleros encargados a Puerto Real bueno pues no lo veamos todo negativo digo yo sencillamente que no lo estropeemos que la clase política esté precisamente para empujar y para ayudar que muchas veces no lo tengo yo tan claro a veces eso es un tapón más que un mucho decía uno mucho hace el que no estorba ¿no? pues sí y además que en estos casos sobre todo esa incoherencia de querer hacerse una foto y luego destruirla en cuestión de semanas ¿no? y ojalá esa carga de trabajo que no es la ideal porque no es el tipo de contrato ideal para la construcción naval en la Bahía de Cádiz que venía acostumbrándose a encargarse integralmente de todos los proyectos pero bueno es la gran noticia ¿no? que de nuevo vuelva la actividad a esa planta y que ojalá vengan muchos más contratos ¿no? bueno esa planta en Cádiz tampoco nos quejemos que no va la cosa a entrar para la verdad la verdad es que está trayendo tenemos un año por delante muy interesante con los cruceros y además con cruceros ya repitiendo reparación y transformación lo cual quiere decir que se confía en la calidad y eficacia de los astilleros de la capital gaditana en la reparación ¿y el precio? el precio otra cosa son muy importantes en estas cuestiones y las penalizaciones también cuidado que con no entregar en tiempo y forma un contrato de estas características cuesta mucho dinero lo digo por el tema de la formación que lo tenemos pendiente y hablando de formación universidad ¿ha salido un informe ¿habéis visto cómo hemos quedado? bueno pues no jugamos Champions tampoco nos vamos a la defensa como el Cádiz creo un poco ojalá ojalá como el Cádiz Pedro ojalá tuvieramos a mitad de tabla de la primera división no digo en segunda vez creo no no esta no en la segunda vez esta es tabla única esta es primera división de todo el mundo y estamos a mitad de tabla no jugamos ni Europa League ni Champions pero no sé si es un consuelo que tampoco estamos en un puesto de defensa como lo veis en el concreto voy a buscar el puesto que ocupamos estamos a mitad de tabla en el caso de Cádiz una universidad pequeña es decir no puede competir en el nivel de otras grandes universidades sin embargo Pedro en Andalucía creo que está por encima de Málaga por ejemplo en la misma posición pero un poco por encima de Málaga por encima de Huelva Málaga digo por las más cercanas nuestras de Jaén también bueno la Universidad de León sí por debajo hombre si siempre hay alguien que está peor son de infraestructura de valoración del alumnado valoración del profesorado medio de notas sí claro mira pues mira mira pues mira que es lo que se compara según dice esto para empezar el estudio lo ha realizado IBIE y la Fundación BBVA ya porque no sé si queréis cuestionarlo ya por aquello de la Fundación Bancaria también pero bueno no la Fundación BBVA se dedica a hacer muchos estudios algunos equivocados sabía yo Sebastián que te lo iba a poner pero algunos equivocados pero bueno bueno 25 indicadores los artículos científicos publicados y su relevancia las tesis doctorales defendidas las tasas de éxito del docente el porcentaje de profesores por alumno la cantidad de alumnado extranjero los programas de intercambio las notas de corte las patentes el presupuesto los proyectos de investigación competitivos bueno pues son algunos de los indicadores hasta 25 pues yo me planteo entonces cómo están los que están por detrás bueno pues los que me preocupan oye no lo sé pero es curioso porque sí es que depende son 25 indicadores el penúltimo es la UNED y a mí a mí si me lo dicen a priori no hubiese pensado nunca no porque la UNED no hace seguramente tanta gestión de investigación científica de desarrollo claro por eso hay indicadores que a lo mejor podrían haber hecho dos catalogaciones pero se analiza por ejemplo lo que es la eficiencia presupuestaria los balances contables lo digo ya que decíamos antes del déficit de Cataluña que se había desviado en dos puntos y tal es casualidad probablemente sí que las universidades que mejor están sean la Pompeu Fabra la Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Cataluña bueno si ya queremos ponerlo estupendo incluso la cuarta la Politécnica de Valencia y la quinta la Autónoma de Madrid ¿alguna derivada tiene el déficit con el funcionamiento de las universidades? también puede ser probablemente no claro lo que decía esto se va a extender la educación pública y de calidad bueno todas estas no son públicas pero a lo mejor también por ahí hay una derrama ¿no? hace unos años había un proyecto de división en la universidad las universidades andaluzas o andaluzas en dos en Andalucía occidental y oriental ¿eso quién lo planteó Enrique? yo en esa época estaba todavía dando clases y la no sé quién lo planteó recibiendo clases ¿no? no no impartiendo clases ¿ah tú impartiendo clases? sí sí y estaban hablando de eso de una fusión regional de determinadas universidades pues había Sevilla-Cádiz-Málaga en una o Sevilla por un lado y Cádiz-Málaga huelva en una y eso es peor que el pacto que estamos diciendo de gobierno eso es horroroso ¿Fres? a efecto de ¿por eso te preguntaba quién era el iluso? claro esto como las diputaciones provinciales se buscaba una fusión porque claro porque decía que la estructura no era era deficitaria en muchos muchos términos ¿no? y también eso lo defendían los que decían que no puede haber una una facultad en cada provincia o dos facultades o tres en cada provincia yo eso es un debate eterno en el que no quiero entrar pero que yo te digo seguramente en estos indicadores influye mucho la gestión económica y la y la inversión de administraciones o la ayuda económica que han recibido esas esas universidades ¿por qué? porque si tú dispones de más fondos puedes dar más becas puedes tener profesores más excelentes puedes hacer intercambios de otro tipo al final todo esto está mediatizado por la situación económica ese hilo con respecto a ese hilo y centrándolo en Cádiz en la Universidad de Cádiz es complicado tener unos parámetros de calidad que a mí hombre a mí la UCA me parece una universidad que tiene un recorrido importante y buena pero tener cuatro campos en la provincia eso de alguna forma es un lastre también a nivel económico fundamentalmente cuatro campos no más no, sí tiene cuatro campos ¿no? Puerto de la Cádiz bueno, cuatro campos claro bueno, un campo considerando Cádiz Cádiz, Puerto Real el campo es de tal tal es decir y Jerez o sea y eso me parece una cuestión casi irracional ¿no? y absolutamente incluso asumido por la propia por el propio colectivo académico o sea cuatro campos por intereses políticos además claro o sea porque a mí en el campus rival también dice yo es que los que la escuela no sé cuánto y tal y por motivos políticos bueno pues vamos al campo y vamos a ir a la facultad yo creo que esas cuestiones económicamente incluso la calidad de la enseñanza puede afectar bastante en fin es una cuestión a considerar en la cuestión económica eso no lo discute absolutamente nadie hombre el déficit de la UCA viene también por ahí no sé ni un déficit importante cuatro bibliotecas tener cuatro pero claro una cuestión que se abordó en su momento pero por los intereses políticos de siempre pues no sé es que por eso decía yo a Enrique si aquí imaginaros que habláramos de distrito único unificar todas las facultades en un solo campus aquí no nos ponemos de acuerdo imagina imagina si tiene que poner de acuerdo universidad de de Andalucía no hay acuerdo para trasladar ciencias de la educación a la edad de Puerto Real a la calle ya te anticipa lo que iba a decir yo ahora mismo es muy complicado es decir el debate que se abre cada vez que se plantea un traslado de una facultad o cualquier instalación es que es muy difícil pero habría que apostar a lo mejor para solucionar este tema por una medida a lo mejor valiente atrevida pero que tendría unas consecuencias políticas que encuentre quien lo haga claro será imposible no lo veremos porque porque no es que no hay un consenso en que la facultad de educación de ciencias de educación venga para Cádiz hay consenso bueno consenso no hay bueno prácticamente pero bueno de alguna forma bueno consenso es que está todo el mundo de acuerdo y todo el mundo no está de acuerdo en esa medida ¿quién no está de acuerdo? Puerto Real imagino está el interviento de acuerdo está la diputación de acuerdo no todos los grupos políticos están a favor de ese traslado y luego no toda la comunidad universitaria está de acuerdo con trasladarse por diversos motivos que pueden ser más peregrinos o no comodidad claro comodidad entre otras cosas y también bueno queda ¿qué pasa la ubicación? que no queda claro sí bueno lo que sí están de acuerdo son las personas que tienen que tomar la medida es decir las administraciones entonces bueno por lo menos es algo que eso ya es muy difícil un gesto de valentía de arrojo veremos después si no es recorrido no son administraciones bueno dentro de las administraciones el que gestionan son los partidos políticos a ver es así pero que las declaraciones que hemos estado viendo en los médicos de comunicación de responsable que puede tomar la decisión yo creo que va en ese camino en ese camino que es bastante importante porque el campo de Cádiz desde que se empezó empezaron a salir facultades de la ciudad en favor del río San Pedro evidentemente Cádiz se quedó en su momento como una ciudad que antes tenía un ámbito universitario importante pues yendo muy a la baja y estando casi muerta en ese sentido yo creo que es bueno que es bueno que la capital se nutra de cosas educativas de cuestiones educativas que antes salieron quizás sin ningún motivo que recupere hay una cuestión que a lo mejor va a resultar impopular pero yo sé que tú me traes aquí para decir barbaridades pero que creo que si hubiera que hacer un distrito único si hubiera que hacer un campus universitario en la provincia de Cádiz yo creo que debería estar en Jerez en el centro de la provincia bueno, la cosa has dicho tú no, no, lo digo por eso te digo pero lo voy a fundamentar en datos está en el centro a una hora de distancia prácticamente de cualquier punto de la provincia con suelo disponible para hacer y con una tradición también universitaria ¿no? ¿por qué te digo esto? incluso si el campus se trajerá porque tú estudiaste en Cárez probablemente entre otras cosas no, no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero por ejemplo el hecho de que hubiera un campus total en Cádiz implicaría que gente del campus de Bialtar se iría a estudiar a Málaga por ejemplo ¿no? quizás o a lo mejor el de Huelva que tal se va pero se puede estar ocurriendo de Sevilla de hecho el alumno de la sierra se va a Málaga claro por eso decía que eso ya está ocurriendo por ejemplo yo no pueden poner una universidad yo daba clase antes como te he dicho en Algeciras en el centro de la facultad de Derecho de Algeciras y venían muchos alumnos de Málaga porque le cogían más cerca que la de entonces claro hay que darle también un buen por supuesto un buen programa un magnífico profesorado instalaciones y tal y atender a esa comodidad que le decía Pedro en esa cercanía ¿no? de un punto neurálgico ahora ese debate ya te puedo yo decir que los políticos no lo van a hacer bueno lo que te preocupes te comisionamos a ti para que lo pongas de acuerdo entonces seguramente es cuando no sería aquí que yo que yo reparto comisiones a 10, 3 y siniestros te comisionamos a ti que tú repartes comisiones a 10 y siniestros pero en la UCA también no, no aquí en este escenario eso nos faltaba no es uno tan pretencioso yo digo que te comisiono ya directamente a ti yo es que hablo de comisiones y universidad y me voy a las tarjetas y ya me hago ay no, no ya que estamos hablando perdón por cerrar en el círculo del repaso en cuestiones de urbanismo hoy en noticias el carril bici que esto también es la historia nunca acaba parece que con lo que nos estaba costando que consensuáramos precisamente un recorrido unos plazos unas obras ahora una derivada que a lo mejor tiene razón el expresidente de masa José Blas Fernández en apuntar a lo mejor no se ha contemplado y es que dice de la repercusión que va a tener en la supresión de las plazas de aparcamiento para la empresa municipal de aparcamiento la zona azul vaya ha dicho de otro modo a mí personalmente me ha sorprendido yo esta derivada no la había contemplado vosotros que os resulta de esta noticia yo creo que ya es intentar arremeter contra el carril bici por la primera que se te ocurra bueno esta está trabajada porque esta yo no había reparado desde luego el carril bici está justificado de construir en la ciudad independientemente de que la E-MASA pueda perder ciertos ingresos por que se pierda zona azul es decir bueno se buscará otra medida para mantener pero me sorprende que el presidente el antiguo presidente de E-MASA hable de eso cuando él planteó un aparcamiento que iba a costarle a E-MASA un dinero considerable en la plaza de Sevilla y en aquel momento no planteó que se iba a arruinar la empresa de aparcamiento municipal ¿eso en qué ha quedado? pues ha quedado que el ayuntamiento actual porque se aprobó por pleno fue una de las aprobaciones estas de pleno que entre enmiendas de sustitución de adición y de acompañamiento no sé realmente lo que se aprobó vamos de hecho me parece que hay pendiente la emisión de un informe por parte del interventor sí porque el equipo de gobierno actual no quiere hacer eso porque consideraba además que el precio era mucho mayor de lo que inicialmente se había pensado por las características de la obra eran 4 millones y pico inicialmente y se habían ido hasta los 8 o algo así a lo de memoria lo que decía el informe desde que planteó la oficina técnica pero bueno yo digo una cosa señor Osebra Fernández que no estoy acostumbrado a ser de tonos y de batalla de banco bastante claras lo puedo justificar la cuestión de que Massa va a tener un problema por el tema de que hay el bici a ver yo no yo sinceramente a mí hay cosas que dentro de ese enfrentamiento partidista que todos los años nos ha hecho Cádiz la Cádiz capital fundamentalmente en los últimos años yo creo que hay que tener un poquito de sensatez y el sensatez nos dice que esos argumentos que ha planteado no van a ningún lado no sé yo cuál es la recaudación por las plazas de aparcamiento la verdad que lo desconozco por las plazas de aparcamiento que se suprime en verano en el plazo marítimo que ahí sí es más caro pero yo entiendo que hay que tener altura de mirar si la ciudad es más importante en este caso y el que es difícil yo creo que sí o sí se va a implantar yo creo que va a ser así pero que bueno que los nuevos responsables de masa tendrán que tener alguna alternativa desde el punto de vista de que la empresa bueno pueda tener la sustancia que ha tenido hasta ahora pero yo no creo que una parte porque bueno toda una parte de la zona azul va a ser importante va a desaparecer vaya a afectar a los otros resultados de masa no es tanto tampoco no me recuerdo me imagino no lo sé no lo sé dice que son 875 plazas de aparcamiento global las que se suprimen no sé si todas son de zona azul no lo sé la verdad que no lo sé no, zona azul es una parte pero el resto a lo menos son libres pero que que hay zonas como la paz de esta escalavera que la zona raja pues no sigue ahí que eso no va a afectarle y otros que no yo creo que yo creo que el enfrentamiento por el enfrentamiento bueno hablábamos antes de la universidad por ejemplo de lo que ha lanzado Enrique de agrupar toda la universidad en Jerez que no sé si luego tendrá sus consecuencias esas medidas un poco inviables pero bueno de medidas valientes pero son medidas que buscan un objetivo que es plantear un problema que es el déficit de la universidad y aportar una solución pueden ser más atrevidas más valientes o pueden ser idóneas o no pero en este caso lo que se está apostando es por un cambio brutal en el modelo de ciudad es decir apostar por un vehículo limpio como es la bicicleta y progresivamente ir acabando con el uso del coche masivo en la ciudad de Cádiz entonces evidentemente una medida muy valiente que traerá una consecuencia derecha que es que la gente no va a poder aparcar es decir que se suprime 800 plazas de aparcamiento donde se meten esos coches dentro de unos años veremos si funciona y realmente todos esos coches han dejado de entrar habitualmente en la ciudad pero bueno es una medida valiente es decir lo que más me ha gustado de todo tu argumento es que lo veremos si yo también creo me he quedado con que lo veremos que adiós entonces serán los próximos años tampoco no vamos a durar tanto no si no pero habrá que verlo pero si se toma la medida al final esa medida es suprimir 800 aparcamientos y puedes hacer como ha propuesto Martín Vila un aparcamiento de suasorio en el solar del antiguo hospital pero eso es cambio ¿un disuasorio? un disuasorio eso dice para aparcar allí en la entrada de la ciudad y finalmente que los coches no entren en el casco antiguo bueno yo no sé si lo veremos yo no sé si lo veremos pero lo que sí sé es que si se toma esa medida consecuencias tendrá pero es una medida valiente que se toma para cambiar el modelo de ciudad si no se toman esas medidas seguiremos hablando Cádiz debería hacer y hay que tomar medidas y si fallan bueno pues fallan pero hay que intentarlo de modo Pedro tenemos siempre que referenciarnos a experiencias que existen y que ha y que ha y que ha pasado en Cádiz es decir hay ciudades que han apostado por un momento por un sistema de movilidad sostenible entre ellos el tema de bicicleta el carrer de bici y que al principio bueno pero que al final se ha implantado de una forma y absolutamente asumida por la población yo pongo el ejemplo de la ley antitabaco es decir justo antes de aplicar la medida si tú no has sido fumador nunca no pero he sufrido a los bicicletas y yo recuerdo gente fumando en la radio es decir en las redacciones esto que es el santuario y ahora se ve algo como inviable pues a lo mejor pasa así o sea dentro de unos años vemos la mira un coche entrando en el carro esto como es yo creo que el problema no es que José Blas Fernández esté en contra del carril bici yo creo que es una cuestión de ver cómo se coordina efectos presupuestarios de masa con la incorporación del carril bici en la ciudad que yo creo que es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo se nos echa la hora encima no es por meter a la prisa ni que despedales más rápido una última cosa la mayor parte de ingresos y vamos recuerdo como era conceder y veía los presupuestos de masa y tal la mayor parte de los ingresos de masa son los aparcamientos subterráneos mucho más que la zona azul e incluso yo recuerdo que tiene esta en algo hasta de algún pleno que el señor Fernández decía bueno que la zona azul era barata y que no era lo más que aportaba el interviento y que lo que aportaba eran los precios de los boletos subterráneos que tiene masa de los subterráneos y las participaciones y la grúa eso sí que impopular y todavía me acuerdo cuántos subterráneos se han presupuesto a ver los presupuestos municipales la grúa anualmente algunos millones y las multas de tráfico las multas de tráfico también bueno a ver que os voy a poner una multa que quiero ir a publicidad que voy a aprovechar la pausa además para hacer un selfie vamos a hacer un selfie y después cuento por qué lo del selfie bueno y a ustedes también en unos minutos hasta ahora mismo un poco más y nos pillan ¿eh? lo habéis dado cuenta ¿no? que rápido un poco más y nos pillan haciéndonos el selfie bueno porque decía yo lo del selfie oye nos lo tenemos que tomar risa afortunadamente porque parecía que era una cuestión dramática pero cada día tiene tintes más surrealistas el supuesto secuestro del avión de Gister ayer hablábamos del pasajero que tuvo la feliz idea de hacerse un selfie con el supuesto secuestrador no sé yo quién estaba peor de la cabeza pero es que ahora nos enteramos que aquello fue un fotocall o sea que es que no fue prácticamente sí, sí os reís lo que queráis pero es que mira ahora Juan a ver si tenemos la capacidad este fue el personaje que ayer le sacamos que además a ver este era el personaje que hacía el primero de los selfies o sea llegué a estar en un avión o en situación oye que han secuestrado al avión a mí total bueno así un selfie no es un selfie bueno un retrato vamos a dejarlo así la foto una foto eso es porque no es un selfie dice bien mi realizador porque aquí tenemos la secuencia de los hechos es que aquellos fueron rotando y no mira toma hazme tú la foto y aquí tenemos la azafata que también quiere inmortalizar nunca mejor dicho sus últimos minutos de vida con el tipo que llevaba un cinturón de explosivo y no se le ocurre otro y mira en total para que nos queda yo voy a inmortalizar el momento mira para los que vengan aquí después a recoger cajas negras y demás que se queden con mi última foto con el con el con el fenómeno y no contento con eso hay otro pasajero que ha hecho el vídeo o sea toda la secuencia del fotocall de verdad o sea esto que me queréis poner en pie esta historia yo no me he visto en ninguna situación parecida pero no sé yo si en una situación tan dramática como se supone que era un tipo aparece con un cinturón supuestamente explosivo después eran plastilinas y poco más y eran perturbados y a uno no se le ocurre otra cosa mira oye ni voy a llamar a casa mejor me hago un selfie y se lo mando a mamá que eso fue lo que hizo el tipo este oye yo entiendo que eso ya fue en lo último tampoco sabemos lo que ocurría dentro está hasta el vídeo colgado en Youtube de otro que ha presenciado todo en la conferencia no digo que no sabemos en qué momento ya este hombre dijo mira que tú eres mentira y que venga vamos a hacernos la foto porque no se ha visto ahí pero lleva el cinturón con la falso con la explosiva no bueno pero en aquel momento entiendo que en ese momento claro en ese momento si aquello es un petardo o es plastilina o sea pero yo creo que hemos naturalizado ya este tipo de situaciones ¿cómo? tan extremas yo cada vez que voy con un secuestro de un avión no pero que te quiero decir que eso es un ejemplo de cómo hemos hecho de una cosa tan que banalizamos hasta un atentado claro porque si no nadie una amenaza yo no creo que alguien que haya secuestrado un avión que además ha desviado un vuelo lo ha llevado a otro país pero es que es increíble y se quieren hacer una foto con ellos la zafata yo no sé si por el hecho de que esto vaya el oficio pero es que la zafata tira hasta que ahora contenta o sea de verdad yo me quedo alucinado bueno a lo mejor forma parte de la amenaza es decir todo el mundo se tiene que hacer una foto conmigo a mi me hace gracia porque es como es un síndrome virtual una cosa así pero es como el síndrome de estocolmo no surge si no duro tanto pero Miguel Truedito la cara si es que el pobre hombre es como el Juan el del celu si está agobiado si le están poniendo fotos yo os pido por favor que me pongáis que me tratéis de decir cómo fueron las cadenas de acontecimientos para que empieces a decir oye no no estoy de verdad aterrizar como puedas esto dejaba y dejaba y van pasando una cola una cola como sería la situación lo que va a ver es una cola de despido que queda un poco sugerido ahora una cola de despido cuando ya le diga a la vaca oiga usted porque que es de la tripulación porque se hace foto con este señor sonriente hombre todavía la zafata porque no vuelve el avión a la vuelta la zafata a lo mejor parte de la negociación igual recibe incluso después de los ya no os bromemos pero después de los atentados y tal a lo mejor tienen algún curso de primeros auxilios de tratamiento a un perturbado y a lo mejor ella dice tú síguele la corriente como dicen los negociadores nunca le lleves la contraria que este tipo quería hacerse un selfie o una foto y yo no lo voy a llevar la contraria normalmente alguien que tiene una bomba en teoría a ver vosotros que habéis llevado bombas que era de millonario una bomba de millonario pero bueno de carnaval pero bueno que en teoría tiene una cierta que fuera auténtica en un momento dado hombre vamos a ver eso de alguna forma como vimos te respetas ahora yo lo que no entiendo después de todo lo que está pasando en este mundo y con la reciente atentado en el aeropuerto de México esto es posterior si posterior por eso digo la seguridad te permite que alguien porque lo llevas puesto te caché y no detectes aunque eso fuera de mentira y pasa un control luego ya podemos ver el tema al final que si no sé cuánto mira el hombre ha dado todavía una imagen un poquito desesperada con el tema de la carta de la mujer todo lo que se ha publicado pero que resulte también de una forma graciosa pero también dramática que haya gente que cuando se da cuenta de que el cinturón que llevaba era de polestilina o sea yo lo que no entiendo es que no les den un trompazo o sea tú llegas tarde te desvían el avión coges el miedo voy a morir voy con mis hijos y no nadie les hacen una foto del selfie yo francamente creo que en este momento tú que eres muy violento tú lo cobro por el cuello no no se ha hablado por lo menos yo no he escuchado nada porque no se ha hablado porque normalmente las líneas aéreas ya hace tiempo que se que se produce lleva un guardia de seguridad armado y ahí no había nadie decir no lo sé además de todo esto es todo muy raro una conclusión también que aquí una parte de la población le de igual hacerse foto con todo el mundo eso es la de tener la fama pero estamos mal vamos muy mal yo sostengo desde luego en cualquier caso cuando se han hecho cuando el fotocall este que he dado yo en llamar con el supuesto secuestrador se ha realizado yo estoy convencido un poco no por ser violento ni de otro modo pero estoy convencido que él no había dicho oye que esto es una broma yo creo que todavía estaba en el papel sonriendo a la gente la cara del fulano primero y se sabe que era broma hombre a ver si con los días nos vamos a entrar en la historia yo no soy incapaz de ponerle a pie pero viendo la cara del secuestrador está amargado es un Juan mira el de aquí me va a perdonar todos los Juan que tú quieras pero yo me pongo en situación dentro de un avión con un tipo que dice que lleva explosivas y tú dirás y dice ah es una broma y que haces bueno la semana que viene igual tenemos pero aparte de la broma aparte de la broma es muy grave la cuestión que se haya explosivos es muy grave muy grave muy grave primero la amenaza terrorista por supuesto que con eso bromeamos poco y después también que el perturbado bajo mi punto de vista no únicamente era el de los explosivos ahí lo dejo porque de nuevo además que el tipo lo ha dicho oye mamá le mandó una foto a la madre y todo oye mira que le vamos a atacar el corazón se muere parece surrealista llegamos ya a unos niveles yo no termino de entenderlo bueno realmente no termino de entender muchas cosas como los habituales estudios que traemos aquí oye que los españoles ven más ilusionante ser empresarios que futbolistas ve tú como me va a faltar el país los niños queríamos hacer futbolistas de chicos de astronautas el cuarto barómetro el cuarto barómetro lo digo para para que sepamos de la fuente el cuarto barómetro Cofidis de la ilusión no sé ahí lo dejo no sé si es como lo dejo se llama así oye que no lo he puesto yo que así lo refleja que además refleja que hombres y mujeres difieren de la profesión que les resulta más ilusionante les llama el barómetro de la ilusión porque preguntarían en Madrid y entonces la ilusión ha ido descendo el tema de empresarios empresarios del IP35 que son los que ganan dinero o a ver que yo me interesa bueno no hay más gente que gana no son los de no no hay más futbolistas que ganan más dinero que los empresarios no lo sé pero que no lo ves o que no de todo hay sí sí oye pues eso dice el informe de la ilusión de Cofidis estoy intentando a ver dónde estaban precisamente las profesiones más valoradas y eran profesores de Tertulia perdón el presentador de Tertulia no no eso seguro no eso a mí me hace mucha ilusión para no exactamente si es que no alcanzo a verlo Beco Fidis además presentador de Tertulia el 9% el 10% profesor ¿cómo que esto es decir que sí no no eso es lo que dice 10% profesor el 9% médico-enfermero el 5% empresario ¿vale? policía el 4% y ahora el futbolista ¿dónde está? abogado menos 4 ¿a lo menos 4? nadie quiere decir no hombre no no lo sé oye yo no no lo tengo esto tan claro me resulta esto tan singular como lo del como lo del avión con que lo vamos a dejar aquí y además total hoy de viernes eso sí os recomiendo ¿volvéis al trabajo? ¿sí? ¿cuántas horas? sí claro pues sabéis que hoy celebramos el día de la diversión en el trabajo ¿no? sí, sí yo por ahora me estoy divirtiendo yo me divertí mañana que voy a la Comic Con a Jerez ¿cómo es eso? claro mañana es la convención el salón del cómic en español vale, vale el salón manga y el de los videojuegos los tres juntos que me defecta yo con lo del cómic significa ya se han agotado y la feira del queso en Villaluenga Villalengua ¿no? como dicen Villalengua hombre y tanto que bueno ya que estáis dispuestos ¿qué planes tenemos? tú propones lo de los quesos ¿no? yo si pudiera ir no voy a poder ir pero si pudiera me pasaba por Villaluenga a partir de ahora ya hemos establecido que cualquier promoción que sea gastronómica en este programa va el día que hace después como en la Casa Real y darle el listado de regalos yo por eso no tengo problema pero luego para ti uno yo diría de lo que dimos cuenta dimos cuenta de tres quesos dimos cuenta no te quejes de los regalos gastronómicos que te traen la gente oye es verdad pero no es para mí la audiencia la estamos confundiendo ¿cuál es el plan para este fin de semana Sebastián? pues descansar y voy a intentar hacer el caso de Villaluña que hace ya un cuento año que no voy está en la octava edición y pinta muy bien y voy a intentar y mañana a la muestra de productos ortifruticos en Conil que es muy importante en Conil ah también hay muestra empieza mañana día uno perdón empieza hoy día uno hasta el día diez entonces con discusaciones en barrio mira que ahora cuando nos vayamos a publicidad ya te encargo yo no no pero son interesantes como que son interesantes te estoy hablando en serio si te estoy hablando totalmente en serio que ahora te hago el encargo que te hago el encargo habrá tomates habrá un poco sí 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 luego degustaciones en ciertos sitios y en barra hasta el día diez de abril o sea que yo creo que tenemos aparte de lo que estamos hablando las rutas gastronómicas de la provincia de Cádiz es muy interesante y además ahora empiezan las fechas buenas entre ferias y ferias culturales flamencas y gastronómicas ahora ya uno para hasta el verano y muchas actividades también para hacer con los niños hay una web a los peques con los peques ¿no? con los peques muchas gracias y buen fin de semana igualmente bueno pues hacemos una pequeña pausa para publicidad y después eso sí ahora no nos vamos a divertir nos vamos a poner serios porque vamos a interesarnos precisamente por cómo está la situación en la Escuela de Hostelería de Cádiz desde el punto de vista del alumnado hasta ahora mismo y ¡Gracias!